Buenas noches, se dio el golpe de autoridad allá y hoy otra vez con un resultado contundente Amarra su calificación Sí, la primera parte la cumplimos, afortunadamente no hubo roces tan grandes y terminamos, el equipo está sano No, no sé, el rival cuenta también, uno quisiera que la intensidad fuera siempre muy alta Pero esa intensidad tan alta a veces tiene sus consecuencias Sí, daba la impresión de que podíamos hacer más daño, pero también el arquero tapó muy buenas pelotas Profesor, buenas noches, ¿cómo vieron los jugadores que están en algunas situaciones complicadas como Hugo Rodríguez, como Olvera? Jugadores que esperan una oportunidad para subir a ser titulares Sí, pero me dices tú que están complicadas las situaciones, ¿por qué? Bueno, son los jugadores que han tenido tantos minutos y nada, con el churros Es diferente, ¿no crees? Yo creo que cumplieron cabalmente con sus obligaciones y ahí están, nadie los está limitando Yo tengo todas las semanas que elegí el mejor de los equipos Bajo mi punto de vista, esos son mis riesgos Profe, buenas noches, ¿qué fue lo que más me gustó de su equipo en esta partida? Bueno, tanto no me gustó Me gustó ratos muy pequeños donde la fluidez se vuelve factor importante Y hoy con mucha frecuencia hicimos cosas buenas, pero también no tan buenas como empecinarnos en ir para un lado Y no darle vuelta al valor Profe, a falta de un partido ya se cumplió el objetivo de estar en la siguiente round ¿Estás satisfecho con este desempeño de Pachuca en la primera fase? Estoy bien, bueno, después de obtener tres victorias Por supuesto que estoy bien, pero siempre estoy pensando en mejorar Y yo creo que sí hay muchas zonas del campo de juego donde hay que mejorar Profe, ¿y el tema de los goles? Son jugadores que han estado esperando su oportunidad y que hoy tuvieron chance de anotar ¿Qué le parecen los cuatro anotadores de esta noche? Bueno, yo creo que hicieron bien su trabajo A veces uno quisiera más y ellos mismos Pero no se les olvide, por ejemplo Hace unos días el Manchester estaba ganando por 3 a 1, 3 a 0, no recuerdo bien Y al final terminó perdiendo 5 a 3 Y su entrenador, el señor Vangal, dice Que quisieron jugar para ellos mismos Pensando en meter gol en cada una de las jugadas Y al final de cuentas perdieron por 5 a 3 Fue una derrota muy dolorosa Y a qué nivel, a nivel de grandes jugadores, grandes equipos Pero eso nos da la enseñanza de darnos cuenta Hay ocasiones de que sí queremos más goles Pero no a costa de correr tantos riesgos con la pelota Profesor, ¿cómo vio el partido de Jurgen Damm? ¿Viene de una lesión a donde se va a estar reintegrando este equipo? Sí, ya jugó dos partidos en la 20 No completos, pero jugó dos partidos Entonces hoy acompletó el tiempo Y yo creo que ya sabemos quién es Jurgen Solo que estuvo parado casi 6 semanas Entonces ahora ya reapareció con el primer equipo Y me parece que lo hizo bien Empieza a adaptarse el refuerzo Diego Bunganote Empieza a tomar un poco más de color en este equipo Va a dar mucho, Diego Es un buen jugador Es valiente Le pega fuerte la pelota A pesar de ser tan pequeño Y tiene una movilidad constante Que lo hace peligroso Profe, ¿qué reflexión hace usted De que al final el Pachuca termina jugando Con 11 jugadores mexicanos Y de esos 11, 6 son de la cantera de los Tuzos? ¿Qué reflexión hago? Que se han ido ganando su lugar Hay unos jovencitos que han venido Tomando fuerza No es fácil entrar y jugar en un equipo Cuando se pierde Y este equipo Debutaron ellos Cuando el equipo no estaba como está hoy Que está mejor No está bien Pero está mejor ¿Listo? Gracias profesor